Muchas gracias. Bueno, señor García, lo suyo no es un clásico popular, es un clásico de cine negro. ¿De qué cine negro? Le sale el drama ese interno que tiene usted de trileros, mintiendo, haciendo afirmaciones. Sí, trileros. Si yo... A ver, señor García, tiene que venir a montar. Usted le voy a pedir que hoy, cuando esté tranquilito en su casa, se coja el pleno, se lo vea repetido y escuche las palabras que de su boca salieron hacia esa bancada. Y entonces, y entonces, podrá evaluar lo que le dicen los miembros del Gobierno. ¿No le ha dicho que usted sea un triler? Sí, ya. El trileros, el sentido de trileros, rapidez en los dedos y en tratar de engañar la mente de las personas. ¿Dónde está? Por eso le... Con tranquilidad. Yo estoy tranquilo. Yo pensaba que usted estaba tranquilo con la captura de los Pokémon, pero veo que lo tiene alterado. Deje usted los Pokémon que es malo. Continúo con lo nuestro. Por mucho que se diga... Varias veces se ha dicho ya aquí, por mucho que se diga una mentira, no la van a convertir en verdad. Sobre todo cuando miente usted tan descaradamente y sobre una reunión que tenemos con los trabajadores. Nosotros hacemos una... A través de la delegación, hacemos una reunión con los encargados, con los capataces y con el comité de empresas. Y le planteamos situaciones de mejora de la imagen. Nosotros tenemos el máximo respeto a un 99,9% de los trabajadores municipales, pero hay un pequeño porcentaje en lo estético que no dan la imagen y perjudican la imagen del resto de los trabajadores. Y ahí, en ese único sentido, ese porcentaje pequeño, es donde se le dice, se le comunica al comité de empresas, se le comunica a todos los trabajadores que vamos a tener una tolerancia cero con los trabajadores que están perjudicando la imagen de ellos mismos. ¿De acuerdo? Y ahí se termina. No hay más historia. Usted ha querido, a través de esta cuestión, engrandar una cosa que no es real. Ahora, que hay una crítica de un sindicato del comité de empresas que dice por la gestión, pues lo voy a hacer muy simple. Pues mire usted, como la que hubo en el 2014, donde hay un comunicado y dice, Los trabajadores del servicio de limpieza no, no dan abasto. El cambio de la bolsa de basura se terniza en ciertas papeleras y la máquina barredora. Y el cepillo pasa de vez en cuando. El asfalto, de alguna forma, para tapar la boca. 2014, y entre otros, es el Diario Sur, el Diario Oficial, que a usted le publica una crítica hacia este equipo de gobierno, y a mí la respuesta, pues no, cuando únicamente, habitualmente se hace. Por eso le digo, la información de un medio firme, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a, le recuerdo, como usted dice, que no se le contesta, no se le dice nada, que habrá usted recibido, que está usted citado para el día viernes 5 de agosto. Tiene usted a disposición durante dos horas a todos los técnicos, yo personalmente, para poder atenderle en todas esas dudas. Ahora, le digo una cosa, cuando dice usted de las inversiones, 7 millones, en 8 años. ¿Y eso qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado a que tenemos una flota en residuos medio, una media de antigüedad de 18 años. Vehículos con 900.000 kilómetros. No, no, si, aparte de verbalmente se lo estoy diciendo, se lo vamos a dar documentalmente, para que no guste el trilerismo ese que le quería explicar, para que diga la verdad. Muy bien. La limpieza, una media de 8 años. Y cuando dice usted responsabilidades políticas, tiene usted razón, al que las tenga. Y yo, por ejemplo, pues se lo pediría a su compañera Carmen Díaz, por un hecho puntual de noticias en estos días. Se lo pediría a la señora Ángela Muñoz, por las contrataciones fraudulentas, que nos están llevando a tener que readmitir a cargos de confianza en su puesto de trabajo. Se le pediría, por la anunación del plan de ordenación, por el convenio de los trabajadores, por no haber puesto en orden para cobrar 10 millones de euros en funciones de urbanismo, por tantas cosas. Por eso le digo, señor García, pero sobre todo, no miente usted en el aspecto de la cuestión de los trabajadores. Con el máximo respeto. Y si usted quiere fotos, pues tenemos fotos. Pero claro, el trilerismo viene. Antes, después. Los trabajadores trabajan todos los días. Un contadero se llena, lo vacian. ¿Vale? Otro, igual. Pescadero no soy. No tiro pescado por la calle. Seguramente tendremos que coger al ciudadano ese poco responsable y decirle algo. Pero no es mi culpa el pescado. ¿Vale? Esto. Un día. Otro día. Los trabajadores de este municipio trabajan. Y se lo van a decir, seguramente en la reunión. Está muy contento con sus actuaciones y el desprecio que le está usted haciendo. Entre otras cosas, a los mismos técnicos que trabajaban con ustedes. No ha habido ningún cambio. Siguen siendo los mismos trabajadores. Y seguramente en el cara a cara tendrá usted respuesta a esto. Pero vamos, muchas gracias y sigue usted en su cine negro. Gracias.